Strabababababerry 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 Shortcake Había una vez Una hermosa niña Con algo especial Compartir amor Con todos sus amigos Será su ideal Cada vez está mejor Es divertida Y dulce Strababababerry Shortcake Como un pastel De fresa Strabababababerry Strawberry shortcake Strabababababerry Es divertida y dulce Strabababababerry Shortcake Como un pastel De fresa Strababababababerry Strawberry shortcake Rosita Fresita Hoy presentamos Lo importante es participar Todo comenzó aquí Cuando Dulce Angelito Terminaba de preparar un pastel Doblemente delicioso Triplemente achocolatado De cuatro capas Un poco más Ustedes saben que a Dulce Angelito Le gusta todo Absolutamente Perfecto Pero cuando las cosas No salen tan perfectas Otro poco Y quedará Hola Oh cielos Bueno Es algo que no le gusta mucho Qué peligro Dulce Angelito ¿Quieres jugar? No gracias Estoy muy ocupada Este pastel Debe quedar perfecto Bueno Tú haces todo perfecto Vamos a divertirnos Listo Dulce Angelito Vamos, vamos, rápido Muévanse Ya falta un cuarto para Wow Miren eso Solo miren Oh Es muy lindo Mira Ah Dulce Angelito Es hermoso Tiene que ser el mejor pastel Que has preparado Fue muy fácil Vinimos a preguntarte Si quieres jugar pelota Con nosotros Claro Me encantaría El problema Es que no podemos jugar A la pelota Porque no tenemos pelota ¿Tienes una que nos prestes? Solo debías preguntar ¡Vamos! ¡Para la pelota! ¡Para la pelota! ¡Muy bien! ¿Quién quiere jugar a pasar la pelota? ¡Yo quiero! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ¡No! ¡No, no! ¡Muffin! ¿Me das la pelota, por favor? Muchas gracias, Muffin. ¡Esto es divertido! Jugar es diversión, todos quieren diversión. ¿Qué tal si nos vamos ya a jugar al tenis o al béisbol? ¡La diversión! ¡La diversión! Corramos ya, comencemos a jugar. ¡La diversión! ¡Es saltar, reír y correr! ¡A jugar! Vuelve a ser juguetón y a jugar con el balón. Salve el sol y el corazón te dirá que vayas a jugar. ¡La diversión! ¡Sí! ¡La diversión! ¡Es disfrutar cuando corres sin parar! ¡La diversión! ¡La diversión! ¡Es saltar, reír y correr! ¡A jugar! Para jugar solo tienes que, tener amigos de verdad. ¡La diversión es tan simple que, ya la puedes tener! ¡Y así es! ¡La diversión! ¡La diversión! ¡La diversión! ¡La diversión! ¡Es algo especial! ¡Te da felicidad! ¡La diversión! ¡Es saltar, reír y correr! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Allá va, Dulce Angelito! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡No la tengo! ¡Oh no! ¡Qué tontería! ¿La próxima vez será? Sí, esta vez lo haré bien. No fue culpa mía. Tenía el sol en los ojos. Va directo hacia ti, dulce angelito. No fue culpa mía. No estaba lista. De todos modos, casi la atrapas. Sí, fue un buen intento. No fue culpa mía. Muffin se me atravesó. Y había una abeja y tenía el cordón del zapato desamarrado y ella me estaba hablando y era el turno de él. Y no fue culpa mía. Me voy a casa. ¿Pero qué le sucede? Fue horrible, vainilla. Ellos se divertían, pero yo me veía ridícula. Nadie puede divertirse viéndose ridículo. Espero no tener que volver a verlos nunca más. Hola. Qué bueno volver a verte. ¿Qué pasa? Quiero asegurarme de que todo esté bien. Sí, claro. Desde luego. No lo dudes. ¿Por qué no? Bueno, parece que no te divertiste mucho hoy. ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? Me divertí mucho. Toneladas. Solo estaba un poco cansada. Eso es todo. ¿Verdad? Oh, sí. Estuve preparando un pastel toda la mañana y estaba agotada. Dios. ¿Eso irá todo? Oh, sí. ¿Podemos jugar mañana, entonces? Claro. Desde luego. No lo dudes. ¿Por qué no? Nos vemos en la mañana en la pradera. Genial. Estoy ansiosa. Buenas noches. Adiós. Genial. Sí, claro. Vainilla, estoy cansada de no ser buena para los deportes. Quiero ser buena. Quiero ser absolutamente perfecta. Y eso significa que tengo que practicar. ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Fue muy fácil! ¡Ah! ¡Esperen a que me vean mañana! ¡Sí! ¿En dónde está Dulce Angelito? En un cuarto de hora más estará retardada a 15 minutos y ella tiene la pelota. Dijo que vendría. Realmente espero que hoy juegue mejor. ¡Ups! Lo siento. ¿Quién va a jugar a la pelota? ¿Qué tal si jugamos a pasarnos la pelota? Tengo una idea mejor. ¿Qué tal un juego de flip-pelota? ¡Pues, vamos a jugar! ¡Pero Dulce Angelito! ¡Ese es un juego muy complicado! ¡Será muy fácil! ¡Muffin! ¡Muffin! ¡Tú sabes jugar ese juego! ¡Tranquilo! Yo te enseñaré. Bueno, ¿ves la pelota? Saltas sobre la pelota. La levantas. Dices, mamá, ¿puedo? Atraviesas el campo en una pata. La dribleas. Y todos los demás tendrán que alcanzarte. ¿Entiendes? ¡Empecemos! ¡Tranquilo! ¡No lo puedo! ¡Tranquilo! ¡Llegaré! Tienes que pasarme primero. ¡Lo hice! ¡Fácil! La hubiera atrapado si el pasto no hubiera estado tan resbaloso. ¡Está muy bien! ¡Qué bien! ¡Juguemos otra vez! ¡Muy bien! ¿Estás bien, Dulce Angelito? Practiqué y practiqué y todavía soy muy torpe. Quería ser buena, quería ser perfecta. Pero eso es lo bueno de los juegos. No tienes que ser perfecta. Solo tienes que divertirte. No me viste en el campo. Me caí todo el tiempo. ¿Y tú me viste a mí? ¡Me caí también! ¡Y la pelota cayó un kilómetro! Tienes que levantarte a intentarlo otra vez. Tienes que ser una buena participante. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo ser una buena participante si no lo soy? Hay un truco para lograrlo. ¿Un truco? ¿Cuando juego mal y me siento mal participante? Solo silbo. ¡Mira! Inmediatamente me siento bien y me divierto otra vez. ¡Shh! ¡Shh! Ni siquiera puedo silbar. Con esto sí puedes. ¿Todos listos? ¡Empecemos! ¡Mamá, puedo! ¡Aquí voy! ¡Soy una buena participante! ¡Soy una buena participante! ¡Casi funciona! ¡Aquí voy una buena participante! ¡Oh! ¡Oh! Yo solo juego con mis amigos para divertirme. ¡Esta cosa no sirve para nada! ¿Estás bien, Dulce Angelito? No, no, no estoy bien. Mira, Muffin lo hace mejor que yo. Pero eso es lo bueno de los juegos, ¿recuerdas? Divertirse. Esto no es divertido. Esto es horrible. No más denuncio, me voy a casa. Y me llevo mi pelota. Porque yo no soy buena jugadora. Y si yo no juego, nadie juega. Es una mala participante. Debería ser una buena participante. Odio esos juegos. Y odio esta pelota. ¡Mira lo que encontramos! Gracias, pero no, no me interesa, porque ya no la quiero. ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Oh, Muffin, no! Quizá me pueda escuchar cuando se sienta mejor. Rosita Frescita, mira lo que encontré en mi casa. Ahora podemos jugar más. Sí, Dulce Angelito necesita estar sola de todas maneras. ¡Ahí va! ¿Qué es ese ruido? Oh, son ellos divirtiéndose. Y es horrible. Oh, todavía lo oigo. No puedo dejar de oírlo. Tengo que alejarme de ese ruido. ¡Oh, todavía lo oigo! ¡Todavía lo oigo! ¡Todavía! Oigan, chicas, la pelota se fue. ¡Vamos! ¡Siguen esta pelota! ¡Ah! ¡Ya casi la alcanzamos! ¡Oh, no! Bueno, no hay remedio. La perdimos. Se perdió. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Oh, lo siento mucho, Naranjita! Absolutamente perfecto. ¡Paz y silencio! ¡Mucho silencio! Me pregunto qué están haciendo. ¡Hola! Hola, Dulce Angelito. ¿Quieres jugar? Oh, no. Estoy muy ocupada, manzanita. ¿Ves? Hago una cadena de tréboles y quiero que quede absolutamente perfecta. Bueno, eso está perfecto. Vamos a divertirnos. A propósito, ¿qué clase de juego es ese? No juego, me divierto. Vamos, sígueme. Supongo que puedo intentarlo. ¡Fue fabuloso! ¿Por qué no puede ser siempre tan divertido? Sí, es divertido. Un changelito no es libertía. Supongo que fui una mala participante. ¿No es así? ¡Casi! ¡Casi! ¡La atrapé! Ven, manzanita. Tenemos que devolver esto a donde pertenece. Está bien. Podríamos jugar, pero lástima, no hay pelota. ¿Qué tal? No, necesitamos una pelota. Oigan, podríamos. Si tuviéramos una pelota como esta. Dulce angelito, la encontraste. Ahora podemos seguir jugando y divirtiéndonos. ¿Puedo jugar también? ¿Estás segura, dulce angelito? No te preocupes. Desde este momento en adelante seré una buena participante. Ya verás. Si solo estás y quieres jugar, no olvides jamás que tus amigos te ayudarán. Si jugamos juntos, comprenderás que estamos contigo para disfrutar. Si todo es difícil, practica más. Ya verás que aprenderás a jugar. Si el sol ya salió, te podrás divertir. Para ser feliz, solo tienes que empezar a reír. Si jugamos juntos, comprenderás que estamos contigo para disfrutar. No importa que nada te salga bien. Ya verás que aprenderás a jugar. Y aunque fallarás y te golpearás, no te detendrás. Levántate, vuelve a intentar. Si jugamos juntos, comprenderás que estamos contigo para disfrutar. No dejes de luchar y vuelve a comenzar. Ya verás que aprenderás a jugar. A jugar. ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! Y eso fue Dulce Angelito de ese momento en adelante. ¡Una buena participante! ¡Dulce Angelito! ¡Ven manzanita, te llevaré! ¡Andy, dí Gaosa! ¡É! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!